Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a Ángulo Abierto. Hoy es martes 27 de agosto, 10 de la mañana. Como ya decíamos desde el principio de esta semana, para los que ya están trabajando, prepárense que comienza el mes de septiembre, que comienza también un poco el aumento e incremento en cada uno de los trabajos. Y el que esté de vacaciones, apúrenlas, porque queda tan solo un fin de semana para este mes de septiembre. Y los que esperan septiembre para tener sus vacaciones, pues nada, que ya queda poco. Y hablando de trabajo, bueno, todavía queda como una semana, para que todavía tengamos esos datos de desempleo, en el que también, bueno, pues se mira hacia atrás, no solo para el mes de agosto, también para el mes de julio, haremos ese repaso con los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, con comisiones obreras y UGT. Pero también queríamos hacer, y sobre todo en estos primeros meses del año y con la perspectiva también en el año anterior, bueno, pues ese análisis de la brecha de género. Una brecha de género salarial, por supuesto, pero tiene más aspectos, tiene más aristas, esta brecha, esta desigualdad. Que, aunque parezca mentira y aunque algunos y algunas no lo crean, existe. Y hay datos, son cosas verídicas. Por eso está con nosotros Silvia Gómez, responsable de Igualdad en Comisiones Obreras. Bienvenida de nuevo, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Comisiones Obreras, al igual que otras organizaciones sindicales, tienen la vista puesta en que no siga sucediendo y se reduzca esa brecha de género. Pero, ¿en qué panorama nos movemos actualmente? Bueno, pues los datos que tenemos en la actualidad del último informe que nosotros elaboramos para el Día Internacional contra la Brecha de Género, pues nos dan unos datos en nuestra provincia preocupantes. La diferencia entre, la brecha salarial estaría, entre hombres y mujeres, en un 36,4% en nuestra provincia. Esto lo elaboramos con los datos de la Agencia Tributaria. Son datos del año 2022, todavía los datos de la Agencia Tributaria del 23, pues se acaban de recoger, no se pueden utilizar estadísticamente. ¿Qué significa esto? Pues que las mujeres en nuestra provincia, durante el año 2022, ganaron un 36% menos que los hombres. Esto pues tiene muchos matices, cuando le damos estos datos hay que explicarlo. ¿Qué significa? Pues significa simplemente eso, que ganamos un 36% menos. Bueno, ¿significa eso, que estamos trabajando, realizando el mismo trabajo, en el mismo centro de trabajo, en el mismo lugar, y cobramos un 36% menos? No. Significa que ganamos, en general, los hombres de la provincia de Cádiz, con todos los ingresos que tienen durante su trabajo, a lo largo del año, han ganado un 36% más que las mujeres. Esto se debe, pues, a muchos factores sociológicos. Bueno, el primero de ellos, pues el primero de ellos, yo destacaría que son los trabajos de hombres y los trabajos de mujeres. Claro. Los sectores de hombres, los sectores feminizados y los sectores masculinizados. Los sectores de hombres tienen unos salarios bases muchísimo más altos que las mujeres. Por ejemplo, un convenio muy, un sector muy masculinizado, el sector de la industria del metal, de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Cádiz, un convenio que está siempre en boca en nuestra provincia, pues es un convenio en el que el 90% de la gente que se acoge a ese convenio son hombres. Y es un convenio que tiene unas condiciones salariales muy buenas. Un convenio feminizado con condiciones laborales no tan buenas, pues el convenio, a lo mejor, de limpieza de edificios y locales de la provincia de Cádiz, donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Pues estamos hablando que en trabajadores que trabajan todo el año en el metal a jornada completa y trabajadoras que trabajan todo el año limpiando edificios y locales a jornada completa y todos los días del año en la provincia de Cádiz, pues hay diferencias salariales, no las he calculado, pero supongo que de mucho más de 1.500 euros. Eso al final habla de los sectores. Por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos otra cosa que es fundamental, la temporalidad en el empleo femenino. El 90% de las mujeres que lo hacen de manera parcial, perdón, no temporal, de manera parcial, o sea, que trabajan no a 8 horas, sino a menos, a 4, a 5, a 2, a 6, a lo que trabajen diariamente. Y que en vez de tener una jornada de 40 horas semanales, pues tienen una jornada de 20, de 12, de 14, de 35, me da igual. Son jornadas que no son del 40%. La mayoría de las mujeres que trabajan lo hacen con jornadas parciales. Y lo hacen no porque lo hayan elegido, sino que casi el 90% te dice que lo hace porque no ha encontrado otro tipo de trabajo. Entonces, si yo, aunque trabaje en el sector de la industria del metal de la provincia de Cádiz, lo hago a 4 horas en vez de a 8, estoy ganando la mitad que la gente que lo hace a jornada completa. Y en este caso, la mayoría de la gente que lo hace a jornada parcial, pues somos mujeres. Otro es la temporalidad. La mayor parte de... Es verdad que la temporalidad, tenemos que decir que gracias a la reforma laboral, se ha reducido muchísimo en los últimos años. Pero la mayor parte de los contratos temporales son contratos sobre mujeres. Pues si yo no trabajo nada más que tres meses en el año, pues estoy ganando menos que la gente que trabaja los 12 meses. Es otro factor que produce estas desigualdades y esta brecha. Pero después también, dentro de los mismos trabajos, tenemos brecha. Porque hay una cosa que se llaman pluses y complementos salariales. Y los trabajos que nosotros desarrollamos tienen menos pluses y complementos salariales. Y aunque trabajemos, por ejemplo, en el Hospital Puerta del Man en la provincia de Cádiz, y resulta que las mujeres tenemos conciliación familiar y no trabajamos por las noches, porque tenemos que dormir con nuestros niños. Y la mayor parte de la gente que lo hace en horario nocturno o a turnos son hombres, pues tienen un plus de nocturnidad y un plus de turnicidad que no lo tenemos la que no lo hace. Y en este caso, la que no lo hace, en la mayoría de las ocasiones, son las madres o las cuidadoras. Y son mujeres. Y tenemos brechas en la administración pública por estas situaciones. Que hay compañeros que te dicen, no, no, pero si en la administración pública todo el mundo gana lo mismo, es verdad. Pero para eso tiene que tener las mismas condiciones. Y si yo no hago turnos y si yo no hago noches porque tengo niños que cuidar o personas mayores que cuidar o dependientes que cuidar y lo hago porque soy una mujer y socialmente me corresponde o parece que me corresponde a mí, a final de año estoy ganando menos. Y a final de año hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Y esto pues sucede. Y hace que al final pues hablemos de esto, hablemos de que las diferencias son de 10.000 euros al año. Que no es poca cosa, sobre todo también teniendo en cuenta que hay muchas madres o incluso, bueno, una pareja, no solo madres solas, que sustentan los hogares familiares. Los hogares familiares, efectivamente. Estamos hablando de que esos hogares se ven mermados, esos ingresos, por lo que es más fácil que sean más vulnerables. Al final estamos hablando como de una pescadilla que se muerde la cola. Si tienes un trabajo con menos ingresos o más precario, porque al final al que le dan por conciliación, volvemos a lo mismo, por conciliación tienes el contrato temporal o tienes el contrato precario, parcial, eres más vulnerable, coges lo que puedes. Entonces al final es un poco un ciclo, un bucle en el que o no se quiere salir o no se puede salir. ¿Cómo lo analizas desde Comisiones Unidas? Hombre, las tasas de parcialidad son tasas involuntarias. Hay un porcentaje de mujeres que reduce y lo hace voluntariamente en un momento determinado de su vida laboral, porque lo elige y me parece lo habla y perfecto. También sería importante que cada vez más papás también fueran capaces de reducir de la misma manera que lo hacemos las mamás. O no se penalizara. O no se penalizara. Partimos de la base que nosotros tenemos, y esto es algo, unas medidas conciliadoras muy ineficaces. Nosotros tenemos una baja por maternidad o paternidad de 16 semanas. Todos, el que tenga niños sabes que con 16 semanas el bebé no te sale andando. Necesitas continuar con cuidado. Y esto es una realidad. Nosotros tenemos ahí los datos de otros países, Alemania, países nórdicos, incluso Francia, donde estamos hablando de permisos de paternidad y de maternidad de un año. Mínimo. Mínimo. Entonces, nosotros con estas situaciones que tenemos, nos hacen y nos obligan a que tengamos que reducir jornada en un momento determinado. Las familias tienen que reducir jornada y tienen que reducir ingresos, porque el estado de bienestar no llega. Esa es una realidad. Donde el estado de bienestar te llega con 16 semanas, pero ya está. Lo otro lo complementamos las familias. O bien a base de guardería y el que no quiere dejar a un bebé tan pequeño, pues a base de reducciones de jornada. Y las dos cosas te cuestan el dinero de la misma manera, ¿no? A los trabajadores y a las trabajadoras. A las familias nos cuestan los hijos. Cuando nos hablan de los pocos niños que hay, pues esto es una realidad que tenemos en nuestro país. Y yo creo que habría que avanzar por ahí. Y eso haría que avanzáramos en igualdad. Tanto hombres como mujeres. Esta es una realidad que tenemos. Pero es verdad que la temporalidad, esa temporalidad, digamos, esa parcialidad, perdón, que es querida en un momento determinado o que es asumida por la familia porque no nos queda otra, es un momento determinado y muy concreto. Estamos hablando de que más del 70% de las mujeres que tienen un contrato parcial lo tienen porque no han encontrado otro tipo de contrato. Y esto lo vemos en hostelería y comercio, sector servicios fundamentalmente. Casi ninguna tienda tiene a los trabajadores en jornada completa, son muy pocas. Las jornadas del comercio, hay turnos rotatorios y no hay jornadas a 40 horas o hay muy pocas, son escasas. Y también te pasa en la hostelería. Y también te pasa en la restauración, es que las jornadas no son completas y no son completas no porque los trabajadores no la quieran, sino porque este es el sistema que tenemos que es muy, muy precario en el sector servicios. Mira, es tan así que si vemos los datos de la provincia, pues a lo mejor viendo las grandes ciudades, vemos los datos de la brecha en Cádiz con los datos de la brecha en Algeciras. Los datos de la brecha en Cádiz son de un 11,6, frente a Algeciras que tiene una brecha del 64,9%. ¿Por qué? Pues porque en Algeciras se mueve económicamente en dos sectores, que son la industria del metal y el puerto, con salarios muy altos en sectores masculinizados. Y en Cádiz capital, el sector que tenemos mayoritario es el sector servicios, con un sector muy precario tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, la brecha es mucho menor. O sea, ¿cuál es la solución? En primer lugar, bueno, pues que tengamos medidas conciliadoras y que el estado de bienestar aumente las medidas de conciliación. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos las mujeres fundamentalmente que nuestros sectores, los sectores feminizados, se revaloricen. Es muy importante el sector del cuidado. Se vio en la pandemia. Se vio en la pandemia. Los sectores prioritarios eran la ayuda a domicilio, era la sanidad, eran las residencias de ancianos, era la limpieza, que era fundamental. Sectores feminizados y que no se consideran socialmente. Siempre lo digo, lo que no se paga no se considera. ¿Cómo es que las personas que tenemos a cuidar lo que más queremos, que son nuestros hijos o nuestros padres, sean las que menos cobran en esta sociedad? Y eso es lo que nosotros tenemos, que las personas que cuidan son las que menos cobran, porque no le damos valor a lo feminizado, a lo que han hecho las mujeres a lo largo de toda la vida. Y necesitamos que esos sectores suban con convenios importantes y con subidas salariales importantes para las trabajadoras fundamentalmente y también para los trabajadores de ese sector. Eso es fundamental para acabar con la brecha salarial y por otro lado necesitamos acabar con las tasas de parcialidad no deseadas y con las tasas de temporalidad que tampoco son deseadas. Necesitamos eso. Con eso avanzamos en igualdad sí o sí. Yo creo que es fundamental de ir trabajando en eso. En la valoración de los sectores feminizados y la valoración es económica y tenemos que avanzar todos en igualdad y después hay otra serie de cosas que también necesitamos ir cambiando en la negociación colectiva como son los pluses y complementos salariales. No es posible que en los sectores masculinizados siempre haya un plus de peligrosidad, de toxicidad y en los sectores de mujeres nunca hay, nunca hay, sí lo hay. Tenemos al sector de la limpieza o la ayuda a domicilio con unos problemas musculoesqueléticos muy importantes. Estas trabajadoras llegan a los 65 años que no pueden con su vida, a las camareras de piso como las tenemos y es que las tenemos que llegan dopadas porque no pueden con sus cuerpos. Es que ese es otro ejemplo de esta brecha, lo que siempre está en las portadas en muchas ocasiones, en ese convenio por ejemplo, y está encima de la mesa en las negociaciones, incluso de las organizaciones sindicales, se está hablando del tema de las jubilaciones o prejubilaciones en sectores masculinizados. Son el transporte, son la construcción, pero no se habla de esos problemas, de esas mujeres que verdaderamente tienen problemas para llegar a jubilaciones en modo satisfactorio, ya no decimos excelente, pero por lo menos satisfactorio. En modo óptimo diríamos. Claro, para tener una jubilación. Tenemos que, bueno, yo creo que nosotros desde comisiones estamos ahí en el sector de la ayuda a domicilio, en el sector sanitario, sociosanitario, en el sector de la hostelería, lo tenemos ahí presente en el convenio, vamos, el tema de camareras de piso es flagrante y el tema de la limpieza es flagrante. Yo creo que tenemos que valorarlo económicamente y también socialmente y desde luego necesitamos también una modificación del catálogo de enfermedades profesionales de los años de la polca. Eso es una realidad, las situaciones han cambiado muchas y de verdad hay situaciones que es que hay mujeres que no llegan, el tema de calmantes, el tema de contracturas, de hernias, de todo este tipo de cosas. La cantidad de jubilaciones que tenemos ahí de anticipadas y de incapacidades que tenemos mujeres que no pueden seguir trabajando en esos sectores y por ahí tenemos que avanzar todo, mejorando las condiciones evidentemente porque yo siempre digo que aquí los trabajadores no queremos pluses por tóxico ni peligroso, queremos tener condiciones óptimas en los trabajos y trabajar para no tener esos pluses sino para que estemos en trabajos en las mejores condiciones posibles para nuestra salud. Esto es lo que tenemos que ir avanzando todos, pero desde luego tenemos que darle una vuelta y una pensada a este tipo de trabajos porque no tienen valoración social, porque la valoración social la da los ingresos que uno tiene cuando desarrolla su labor y no pueden ser que los trabajos importantes, como tú bien has dicho, los que vimos en la pandemia son los que menos valoración económica tienen porque están muy mal remunerados. Hablando de trabajos importantes, otra brecha importante que sigue existiendo también es el acceso a puestos de responsabilidad. Ahí volvemos a tocar, tocamos con hueso de nuevo. Claro, evidentemente es otra realidad, hablamos de lo que se llama el techo de cristal en igualdad, la dificultad de que las mujeres ascendamos cuando llegamos a determinados puestos. Se llama techo de cristal porque parece que hay un techo ahí que no se ve, que es de cristal, pero que nosotros no conseguimos romper y no conseguimos llegar. Y esto lo vemos en todos los medios, ves las, no sé, cuántas mujeres hay sanitarias, cuántas mujeres hay médicos, cuántas mujeres hay que salen de las facultades de medicina todos los años. Un porcentaje altísimo, muchísimo mayor que hombre. Y sin embargo te vas a directores de hospitales y no hay directoras de hospitales, hay muy poquitas. Ese techo está ahí. Y si te vas a, lo más básico, si te vas al colegio, te vas a la educación, que yo diría que el 80 o 90% de los trabajadores de la educación, de los profesores y profesoras son mujeres, son maestras y sin embargo directoras de centros, aunque no hay compañeros en el centro, es muy difícil. Tenemos que saber nosotras educar a las mujeres en que podemos, en que valemos y en que servimos y en que somos unas gestoras estupendas. Y podemos ser tan buenas directivas como cualquier hombre. Y bueno, ahí todavía tenemos esta educación de calladitas tan más guapa, que nos hace que las mujeres muchas veces lleguemos a los puestos importantes con ese complejo de síndrome de la impostora que no tienen ellos. Esto es una realidad. Las mujeres estamos capacitadas porque los datos están ahí, los expedientes académicos están ahí de las mujeres para llegar a los puestos más altos en cualquier ámbito. Y sin embargo, pues, por un lado, está nuestra parte de no asumir, dar el paso muchas veces, presentarnos en asumir responsabilidad, pero por otra parte, las mujeres que damos el paso y asumimos responsabilidades, nos cortan las cabezas muy rápido, es difícil y se da ahí. Es que ves que se presentan 20 mujeres y un hombre y el que sale es el hombre. Y muchas veces en puestos puestos por la misma administración, donde se debería de tener más en cuenta. Tenemos que la brecha se da en todos los ámbitos, en el ámbito público, que la desigualdad se da también en el espacio público y lo que es el techo de cristal en los puestos públicos de la administración pública se ven muchísimo. No varía nada de lo público a lo privado, vamos. Bueno, techo de cristal que yo creo que ya por parte de las mujeres, la mayoría de las mujeres y, por supuesto, también muchos compañeros, ya es techo de hormigón porque se ve perfectamente, pero se sigue sin poder romper, pero se ve perfectamente. Ya para terminar, hemos hablado de medidas, sobre todo la administración también en el entorno público, pero se necesita una verdadera conciencia, verdadera no solo de papeles, no solo de tener que hacer check en unas medidas o en un programa que te solicita la administración. Es el tema de las empresas. Los propios empresarios y empresarias también tienen, y es fundamental, que trabajen en este sentido, en aumentar la conciliación, preocuparse de esa brecha y no hacer check en tengo más de 50 trabajadores y tengo que hacer un plan de igualdad. Bueno, tenemos en nuestra provincia, desgraciadamente, tenemos ejemplos de malísimos empresarios y empresarias con despido de trabajadoras por el hecho de quedarse embarazadas. Estamos hablando de que todavía tenemos, desgraciadamente, casos como esos en nuestra provincia. y son trabajadoras que solicitan cualquier medida de conciliación y prácticamente si no son despedidas se les hace pasar muy mal en sus centros de trabajo. Esto hay que mejorarlo. Estamos hablando que el tener hijos es tener futuro para las pensiones de todo, también del empresario y la empresaria de turno, que va a necesitar a gente que cotice en un futuro para sus pensiones. Y que consuma, claro. Y que consuma también en un futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo también que el Estado tiene que asumir responsabilidades en materia de conciliación, como hemos estado hablando, baja por maternidad más larga, no la puede asumir desde luego tampoco el coste del particular. Esto lo tenemos que asumir entre todos. Vía impuestos. No nos queda otra, ¿no? Vía de presupuestos generales del Estado, que no son otra vía que los impuestos de todos y de todas. Hay que poner el foco, yo creo, ahí. Y después, pues, para acabar con la brecha, es fundamental acabar con la temporalidad y con la parcialidad. O sea, yo tengo que decir que la reforma laboral que se ha realizado en el gobierno pasado, digamos, porque, bueno, el gobierno que tenemos en la actualidad, aunque sigue siendo el mismo, pero es de hace un año, pero que se hizo en el anterior periodo, en la anterior legislatura, ha sido muy importante para reducir las tasas de temporalidad en nuestro país. El aumento de la contratación indefinida ha sido bestial. En una provincia como la nuestra, bueno, ha habido un aumento del 60-70%. Y yo creo que la reforma se ha trabajado muy bien y es fundamental ponerlo en valor. Pero hay que seguir trabajando en la parcialidad. A la reforma le ha faltado una parte importante, que es asumir la parcialidad, porque no nos vale de nada que todo el mundo tenga un contrato indefinido a dos horas, a cuatro horas. La gente tiene que comer todos los días del año y con un contrato a 12 horas semanales, aunque sea así indefinido para siempre, sigue siendo un trabajador o una trabajadora precaria. Y en nuestro caso, trabajadora, porque la mayor parte de las personas que tienen este tipo de contratos son mujeres. Lo que no puede ser es que empresas enormes roten con trabajadores precarios, con contratos de 12 horas. No puedes tener 100 trabajadores si necesitas 50. No puedes tener a 100 precarios, tengas 50 en condiciones buenas. Es lo que estamos pidiendo. Esto de repartir la miseria no nos vale para nada. Necesitamos empleo y empleo de calidad. Y el empleo de calidad lo da el empleo a jornada completa. No hay más. Que haya tasas de temporalidad dentro de lo normal, dentro de los países con los que nos queremos comparar, dentro de gente que decide trabajar temporalmente porque tiene otras ocupaciones, porque quiere cuidar a su familia, porque le da la gana de que quiera por las tardes escribir un libro o pintar. Pero no porque esta sea la única opción laboral que tiene, que es lo que nos encontramos en nuestra provincia y nos lo encontramos en todo el país, pero desgraciadamente en la provincia de Cádiz en muchísimas ocasiones. Y principalmente en mujeres, que es lo que estamos hablando. Ya hablaremos también y analizaremos ese error en la nueva norma, que también nos ha ayudado mucho al tema de la conciliación, aunque se haya... Pero parece que es un error que va a ser solventado. Muchas gracias. Silvia Gómez, responsable de Igualdad de Comisiones Obreras de Cádiz. Es un tema que desgraciadamente seguiremos hablando de esta brecha. Efectivamente, no hay pasos en igualdad, sino hay pasos en conciliación y no hay pasos en sensibilización por parte de todas las partes. Nunca mejor dicho. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por traernos. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo han escuchado. Las mujeres en nuestra provincia cobran un 36%. Se acerca más al 40% que al 20% en términos generales. Estamos hablando del 2022, que se supone que ya había pasado también la pandemia. Bueno, son datos reales, existe. Y por eso también hay que trabajar en esa igualdad desde edades muy tempranas y dar pasos en cada una de nuestras facetas y nuestra área. Nosotros, ahora llegan nuestros compañeros del Mirador con una mirada más social y nosotros volvemos mañana también a las 10 en Ángulo Abierto. Que pasen buena mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!